Ustedes saben que a mí desde chiquita me gustan las tenis, yo soy fanática número uno de las tenis Yo desde chiquita amo las tenis, no sé si lo sabían y si no lo sabían se están enterando, corillo Yo quiero que ustedes vean la primera grasa que yo recuerdo haberme puesto O sea, ustedes quieren ver la primera grasa que yo me puse, que era de peiles 20 pesos contó, en usted 40 pesos costó O sea, no se burlen, pero esta fue mi primera grasa No sé qué puñeta es esa tenis, es muy triste, pero miren esa mierda Eso parece, yo no sé, yo sé que era de peiles Yo sé que yo lo compré en Plaza del Sol, que yo se lo rogué a mi papá Por favor papi, cómprame esa tenis, yo la quiero Todas las fotos que envía acá están en orden Esta fue de la primera tenis que yo tenía Otras tenis que yo usaba en educación física eran la Reebok Classic, las blancas completas Porque yo no sé ustedes, pero en mi escuela, yo estudiaba en un colegio Y pues yo tenía que ir en falda, bueno, por ahí yo creo que yo tengo una foto de mi uniforme de la escuela Yo tenía que ir en falda con zapatos de escuela Y los días de educación física, ahí es donde yo me ponía las tenis Pero por lo menos en mi escuela, lo único que dejaban era o tenis completamente blanca O tenis completamente en negra Una tenis así como la que yo tengo puesta en esta foto, no me lo permitía Coño, es muy triste O sea, yo quiero que ustedes me digan qué chancleta Porque gorda, yo siempre he sido de chancletitas así, Jesus Lay Lo que pasa es que antes pues no existían las Jesus Lay Antes de que existiera esto, era la Jordan Esto era grasa gorda, era grasa gorda Mirá, yo no tenía vergüenza De verdad, ni yo, ni la persona que me vestía No sé si era mi abuela, no sé si era mi papá No sé si era mi prima, no sé si era mi tía, mi mamá O sea, yo no tenía vergüenza Qué puta mierda O sea, esto es en Plaza del Sol Yo no sé quién de acá que esté viéndonos en el stream ha ido a Plaza del Sol La Fuente ¿Quién se acuerda de esa fuente? Diablo O sea, ¿quién puñeta se atrevía a ir al mall Al mall en chancleta? Al centro comercial en chancla Que se te vea todos los dedos Y pa' colmo, no cualquier chancleta No es que eran unas crocs Unas putas Jordan Que son las que Alex se pone ahora mismo Esa mierda que yo tengo puesta acá Es lo que Alex se pone ahora Yo no tenía vergüenza Yo juré que la estaba rompiendo Y yo sé que yo he visto tirada Ahora ahí me hice una puerca Mira la camisa que yo tengo Siempre estoy en Vini Coño, creo que toda mi vida he sido así Probablemente yo vea mi stream Diez años después Diez años en el futuro Y yo diga, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el mismo Vini todos los días Si tienes 45 más en la gaveta? ¿Por qué? Yo creo que ustedes ven la otra grasota Mira, esto fue en un field day Yo creo que de quinto grado Aquí yo estaba, corillo En quinto grado No, en quinto grado Uno tiene de nueve a diez años, corillo Y como pueden ver Yo en los pedales Tenía una Air Force One Gorda ¿Verdad? Desde pequeña Desde los nueve años Yo con los pedales Air Force Coño, chat ¿Ustedes quieren que yo les cuente algo? Es muy triste Analicen el pantalón Les voy a confesar Ese pantalón yo todavía lo tengo Y todavía lo uso Y me lo puse hace como dos días atrás Ese pantalón yo todavía lo uso Yo tenía nueve, diez años acá Me veo Entonces el pantalón Lleva conmigo desde que yo tengo diez años Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Déjame ver si lo tengo Espérate No quiero hablar mierda Ya obviamente Más estirado Porque me salió más culo Y muy triste Este pantalón es reliquia Este pantalón no se bota Mira, este pantalón Es oro para mí Lo acabo de descubrir Yo no te lo puedo creer Ustedes están conscientes Que aquí yo era Una bebé Una nena chiquita Y yo soy una mujer Se supone, ¿verdad? Y este pantalón a mí me sirve Se eliminé pa'l carajo ¿Qué? Ustedes tienen que tener Un pantalón Que ustedes hayan guardado De cuando tenían diez años O yo soy la única analfabeta La otra grasa que yo tuve Fue esta Que era una Air Force Con los gavetes rosita En verdad Es la única foto que conseguí Que está en el Facebook de mi papá So Esa tenis Yo me acuerdo que yo la amaba Con mi vida, corillo Esto para mí era grasa Esto para mí eran niveles Yo me enganchaba a este pedal Y yo decía Diablo, rompiendo la callosa Yo sentía que yo estaba Descabronando con eso Eh, aquí vamos más años En el futuro Aquí yo estaba en grado diez Este era mi cuarto Puerco Mi cuarto era horrible O sea, ustedes de verdad No vivieron los años Donde mi cuarto Era un puto puerquero Esta cunita Que ustedes ven en la esquina Es de Taisha Porque Taisha, mi mamá La obligaba a dormir conmigo O sea, es muy triste Aquí estará mi uniforme Yo quiero que ustedes le den Un rate O sea, una puntuación A mi uniforme De hecho, a mi uniforme Le falta el chaleco Porque no era que tú ibas Con una camisa y la falda Era una camisa El chaleco La falda Y los zapatos puerco Cero de diez Ay, gracias Yo sentía que yo estaba rompiendo Te veía alta Yo nunca he sido alta Lo que pasa es que Como yo soy flaca Pues usualmente Las que son bien flacas Se ven altas Pues esta era la grasa Que yo me ponía para la escuela Yo no sé qué tipo de personas Ustedes son Pero yo odiaba Odiaba Las nenas que se ponían El zapato que Ok, es que no sé cómo explicarlo Había nenas que se ponían Un zapato de un solo roto acá Y de un solo roto acá Todas esas nenas Que se ponían Un roto y un roto Puercas Yo no sé por qué Todas esas putas Que se ponían esos zapatos Eran anoying Eran las putas Eran las que gritaban En el salón Eran las que Las putas Eran las putas Las que brincaban De macho en macho No quiero discriminar No quiero generalizar Pero por lo menos En mi escuela Todas las nenas Que se ponían Ese tipo de zapatos Horrible Puerco Asqueroso Así yo me vestía Así yo descabronaba El colegio En los jeans days Corillo Así es que la nena Descabronaba El colegio En los jeans days Yo me acuerdo Que yo era bien fan De Nicky Jam Y yo me acuerdo Que Nicky Jam Se ponía estos tenis Y la nena Quería esos tenis Yo me quería comprar Yo me compré eso Bueno, me compraron Mis papás eso Yo no sé por qué Puñeta Yo me trepaba Los pantalones así De verdad Pero yo sentía Que yo la estaba rompiendo Ustedes nunca me van a ver En mi vida Con ese pelo Jamás Esto solamente pasa Una vez en la vida Y ya pasó Y la cama cayéndose en canto Mira, desmantela aquí Y esas eran mis mochilas Una de galaxia Y otra de banana Ok, aquí brincamos un año Coño, un año no Un par de meses Yo estaba todavía En grado 10 acá Yo me acuerdo que ayer Si él le regalaron de navidad Eh, ¿cómo es que se llamaba esta cosa? La hoverboard No me esperaste No sé qué decir No me esperaba esto Yo con que me exploten en mil pedazos Te amo Me fucking erro Los amo Vamos a seguir con la Adiós 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 Carajo Adiós De verdad Gracias, gracias, gracias De corazón Te agradezco un montón Mis amores Estaba hablando de la grasa Que yo me ponía En toda mi vida Ahora estamos en esta grasa Que el pa' que no sepa Esto eran unas pumas Te parecen a las Bad Bunny Con la ya juró Yo estoy obsesionada Con las Bad Bunny rosita Yo quiero Las Bad Bunny rosita Y lo más que me la explota A mí es el Caption Que tenía que ver Después Para la gente que no sepa Yo jugaba a voleibol Y este era mi uniforme La camisa de los vaqueros Una manguita bien piquetúa En la mano Y las Lebron Que yo creo que eran versión de cáncer Estas tenis Yo las amaba Con mi vida, corillo Mano, yo me sentía que yo era la mejor Que se vestía en la escuela Nada más por tener esas tenis 100 Ubita Ubita De beat BOTATACKS Es muy triste Yo quiero que ustedes Miren, estas son las de Ale Mira, si se dan cuenta Aquí ya mi cuarto Di un globo Coño Carajo Carajo Yo me sentía tan cabrona Con mis convels Que de hecho Las compré en el 2015 Fue mi regalo De cuando tenía 14 años Aquí ya yo tenía 16 Pero como mi pie no crece Porque soy una puta enana de mierda Pues no tengo problema con eso El mismo reloj Aquí somos humildes Este era el flow 2017 Casi 18 Yo me acuerdo que yo amaba Estas bands Porque mi artista favorito O sea, Justin Bieber Las tenía Esas tenis también Me las ponía sin media Dios mío Aquí abriéndonos gorda Esos filtros eran de Nachas Mi cuarto de verdad Que dio un glow up Miren a Petraca Por acá en la esquinita Le quedaban cabronas Se veía tan rico Con esas tenis Yo me compré Estas bands Dos veces Me encantaban Lizakouchi las tenía Yo wow Quiero ser Lizakouchi El que diga que este outfit Está malo Es un envidioso Me la quiere montar No sabe nada de ropa Esto es algo Que yo creo que alguien En el 2022 se lo pone Y no se ve tan horrible Yo creo que se notaba Mi nivel de pobreza Que me puse el mismo outfit Literalmente El mismo outfit Lo único que cambia Es que tengo el pelo suelto acá Y acá tengo una dona Y que acá el celular está sin cover Y allá Pues está con cover El cuarto sigue igual Lo único que cambia es eso Pelo suelto Esto sin cover Y las tenis Y yo repetí esa ropa Como 25 mil veces No les pasa Que ustedes tienen Una ropa estrella Así yo le llamo A mis mejores outfits A ver Yo quiero que ustedes Vean el chuti Primera foto Segunda foto Ah era un video Era un video Ojo Ay explotó Cuarta foto Eh a diablo Quinta foto Testa foto Téctima Vos Al revés Con teléfono al revés Teléfono al revés Diablo que flow Teléfono al revés Y esos códigos Pero y estos códigos Diablo Y mira que la gente En el 2020 Se puso a hacer esta movida Eh a de cerca Al revés Eh a contenta Eh a Stringwell Pose Stringwell Eh a tira para atrás Flotando Levitando en el aire Alondra Eh Yo no quiero darle más para adelante Yo no sé que nos podamos encontrar Porque yo hice todas las poses Esta mierda me mejo Estas tenis yo las amaba Parecían un puto taco De comodidad Cero de diez Estas tenis De lindura En verdad están bien feas Pero yo no sé por qué Yo las veía lindas Para ese entonces Yo le voy a dar un cinco de diez Porque hay tenis de ese estilo Que son bonitas Pero esta parece un caculo De verdad que sí Esto es 2019 Navidades Me acuerdo que estas me las compré En Navidad Mira que me las puse Más que tres veces Y se las terminé Regalando a Taisha Coño aquí ya es más pasable Estas tenis ¿Qué ustedes opinan de esta grasa? Y aquí Estas son la Infrared Retro 3 Estas tenis están bonitas Ray las quiere Ray si estás en el stream Estas son las tenis Que Ray quiere Este es uno de mis Últimos outfits Donde yo me esforzaba Esto es cuando yo era Una tiktoker Cuando yo me creía A Bunny Y por eso me ponía Un moño en la En la muñeca La camisa de Billie Eilish Y estas son las GC500 Si no me equivoco Que ahora mismo Las tiene Ray Y yo sé que me las va A descabronar Como descabronó Las Retro 1 Juenzi Dios mío Miran que bonitas eran O sea aquí no es el outfit Aquí lo que se ven son las tenis Pero ese es el punto Lo que yo quiero enseñarles acá No son los outfits La primera vez que yo decidí Es que yo soy una morona Yo soy una becerra 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 La primera vez Que yo decidí Ponerme estas tenis Para ir a la playa Quiero recalcar algo Quiero aclarar algo Porque tampoco soy tan becerra Yo no me puse la tenis Para ir a la playa A meterme en la playa Lo que pasa es que Una de mis primas Que se llama Natalie Si la conocen La de los papelones Pues ella Cumplía años Y ella en su cumpleaños Quería que yo Y mi otra prima Jemmy Fuéramos a la playa A las 5 de la mañana Por ahí Para ver el amanecer Pero como quieran Las tenis terminaron Todas jodidas Con arena por dentro Las medias Tenían arena por dentro Horrible ¿Vale?